qué tal amigos como están aquí trayéndoles una novedad un tendedero portátil para que vean cómo es de esta marca primera vez que lo uso pero tiene un largo de 18 metros ahí está este tendero funciona de la siguiente forma esto se coloca a la pared se empotra la pared y este aparato acá este del eje se jala y esto ya se suelta tienen los 18 metros de cordel lo que les va a ayudar a colgar su ropa sin estar instalando tantas cosas está costado casi 25 soles más o menos de ahí les traigo el precio pero sí se ve práctico después voy a enseñarles la instalación tiene los tornillos largos los tornillos largos son los que van potrado este aparato y los ganchos para que se soporte el otro lado de la pared en la otra parte les voy a mostrar cómo se ha instalado un techo y viene su manual eso es todo bien todo en español y con la posición de cómo debilcar cada parte para regresar a su sitio esto simplemente lo regresa gira y ya no se queda el top bueno amigos es un tendedero portátil con extensión retráctil 18 metros 5 cuerdas y soporta 10 kilos de ropa en la carga máxima bueno amigos no se olviden de compartir darle like suscribirse y comentarnos muchas gracias por todo chau